Nuevas actividades en el calendario juvenil de Azuqueca. Tras la de este viernes día 5 al Parque de Atracciones de Madrid, donde se agotaron las plazas, el próximo día 12, los jóvenes de Azuqueca podrán ir al Urban Planet, un parque de camas elásticas. El autobús saldrá el viernes 12 de julio a las 11 horas desde el eje y regresará a Azuqueca sobre las 15 horas. El día 19, excursión al Parque de Pino a Pino, un parque de aventuras en los árboles. El autobús saldrá el viernes 19 de julio a las 10 horas desde el eje y volverá a Azuqueca sobre las 15 horas. Se recomienda llevar ropa deportiva cómoda. El precio para esta excursión es de 22 euros. Y finalmente el día 26, salida al Parque Acuático Acuópolis. El autobús en este caso saldrá el viernes 26 de julio a las 10.30 horas desde el eje y regresará sobre las 21 horas. Se recomienda llevar comida y crema con protección solar. El precio es de 25 euros. La inscripción está abierta a jóvenes de 11 a 35 años y puede tramitarse en la Oficina Municipal de Información Juvenil del Foro o en el teléfono 949 27 75 20 y en el correo electrónico omig arroba azuqueca.net.